Más telecomunicaciones Somos una empresa con experiencia en el mercado, realizando distintas actividades en el rubro de radiocomunicación, enlaces inalámbricos wireless y cámaras de vigilancia CCTV. Ofrecemos radiocomunicación digital y análoga, equipos de vigilancia, sistemas de banda ancha, GPS y más. Comercializamos equipos privados de las más reconocidas marcas y brindamos una excelente atención a cargo de nuestro staff de profesionales altamente capacitado. ¡Más tele!